Hola amigos, soy Tristán y hoy les voy a hablar del tigre. El tigre es un felino familiar de los gatos. Es canívoro y mamífero y depredador. Vive en Siberia, Asia y China. La mayoría de los tigres tienen un pelaje color naranja con rayas negras y también existen unos pocos con pelaje blanco. Son buenos nadadores y ven muy bien en la oscuridad. Son grandes cazadores y comen animales de todos los tamaños como elefantes pequeños, jabalís, peces, aves y monos. Los tigres tienen crías a partir de los 5 años de edad. Estos hermosos animales están en peligro de extinción. Por lo tanto, existen lugares especiales para su protección fiel.